Funciona más o menos hace dos años desde que yo estoy acá en el Carlos Cataño y básicamente lo que viene a otorgar este dispositivo de atención, un nuevo dispositivo de atención, es garantizar derechos a la población y garantizar que puedan ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Hoy por ejemplo la población de esta comunidad puede asistir al CAPS y recibir de cualquier miembro del equipo información correcta basada en evidencias sobre anticoncepción y no solo realmente recibir la información sino también recibir el insumo, es decir, reciben el anticonceptivo fundamentalmente. Y bueno, yo me he cuidado con pastillas, me he dado por la ventanilla y ahora quiero pedir inyectable. Me he enterado de muchas cosas, igual que la psicóloga, muchas cosas que hacen por los chicos, lo traigo siempre a mi hijo, me los tiene re bien, siempre me saca en urgencia, gracias a Dios, re bien el CAPS.